Solo quiero hacerlo así, de chico lo soñé, pero hoy me decidí A no rendirme, llorar a solas, mirar al frente y cantar la de mil personas A no rendirme, llorar a solas, mirar al frente y cantar la de mil personas Quieren que yo pierda, no, no, tan solo sueño, no construyes un camino No sé lo que deparará el destino, yo voy a seguir y lo digo así Nadie me va a parar, llegó el MVP y yo sigo así, y yo sigo así Nadie me va a parar, nunca rendirme, llorar a solas, mirar al frente y cantar la de mil personas Nunca rendirme, llorar a solas, mirar al frente y cantar la de mil personas Hoy no puedo pensar en ti, de chico lo soñé, pero hoy me decidí a no rendirme Estar a solas, mirar al frente y cantar la de mil personas Solo quiero hacerlo así, de chico lo pensé, pero hoy me decidí a no rendirme Dime, tanto hater que quieren quebrarme, no le sale, soy de Buenos Aires Represento mi ciudad por los aires, el que no sepa que no hable Solo quiero hacerlo así, desde chico yo lo soñé, pero hoy me decidí Ya, a no rendirme, llorar a solas, mirar al frente y cantar la de mil personas A no rendirme, llorar a solas, llegaré lejos lo verán Luz, o si, yo sé, que llegaré lejos